¿Hay personas que piensan que la luna podría no estar donde creemos que debería estar? Imagínate por un segundo que todo lo que hemos sabido sobre nuestro satélite natural está basado en una ilusión. Y no me refiero a teorías conspirativas sin fundamento. Este es un tema que ha intrigado incluso a algunos científicos a lo largo de los años, la posibilidad de que la luna, tal como la conocemos, no sea un simple cuerpo celestial más, sino algo artificialmente colocado. ¿Te suena descabellado? Puede ser. Pero lo que sigue te va a dejar pensando más de lo que imaginabas. Desde hace décadas, algunos teóricos han planteado la idea de que la luna podría haber sido colocada en su órbita por una civilización avanzada, mucho antes de que la humanidad existiera. Suena como ciencia ficción, ¿verdad? Pero lo interesante es que hay ciertos aspectos sobre la luna que no dejan de alimentar estas especulaciones. Empecemos por un hecho que muchos ignoran, el tamaño y la distancia de la luna respecto a la Tierra son absolutamente perfectos para que, desde nuestro planeta, podamos experimentar eclipses solares totales. Piénsalo un momento. La luna, que es unas 400 veces más pequeña que el Sol, está exactamente a una distancia tal que puede cubrir por completo al Sol durante un eclipse. Esa coincidencia, tan precisa, ha dejado a muchos preguntándose, ¿cómo es posible que algo tan exacto ocurra naturalmente? Pero eso es sólo el principio. Otro aspecto inquietante es la composición de la luna. Según estudios realizados por las misiones Apolo, las rocas lunares son sorprendentemente similares a algunas rocas de la Tierra, pero con diferencias químicas que aún no se comprenden del todo. Además, hay un misterio sobre su origen. La teoría más aceptada es que la luna se formó después de que un enorme cuerpo celeste colisionara con la Tierra en sus inicios, lanzando al espacio una cantidad colosal de escombros que eventualmente se fusionaron y formaron nuestro satélite. Sin embargo, algunos detalles no encajan. Las simulaciones informáticas no logran reproducir con exactitud cómo habría sido ese impacto, y el material lunar no coincide completamente con lo que cabría esperar de un impacto tan violento. Y luego está el famoso experimento sísmico. En 1969, cuando el Apolo 12 hizo que el módulo lunar impactara en la superficie de la luna, los sismómetros instalados en el satélite registraron algo perturbador. La luna sonó como una campana durante casi una hora. El fenómeno fue tan desconcertante que, durante años, los científicos se han preguntado si su estructura interna podría ser hueca o si tiene cavidades masivas en su interior. Algo que alimenta aún más las teorías de que podría no ser un cuerpo natural. Además la órbita de la luna es casi circular, algo bastante raro para los satélites naturales en el sistema solar, que suelen tener órbitas más elípticas. ¿Todo esto es sólo una coincidencia más o un indicio de que algo no está del todo natural en su trayectoria? Hasta ahora la ciencia no ha confirmado de manera definitiva ninguna de estas teorías. La explicación oficial sigue siendo que la luna es un satélite natural, resultado de un evento catastrófico en la historia temprana de la Tierra. Sin embargo la fascinación por estos detalles misteriosos ha llevado a muchos a seguir explorando la idea de que la luna podría haber sido colocada artificialmente, quizás por una civilización extraterrestre avanzada. Que tal vez entendía cosas sobre el cosmos que ni siquiera hemos comenzado a descubrir. Pero antes de que te lances a pensar que la luna es una estación espacial disfrazada, es importante recordar que la ciencia no trabaja con certezas absolutas, sino con hipótesis que se van refinando con el tiempo. A medida que nuestras tecnologías avanzan y aprendemos más sobre nuestro satélite, es posible que algunas de estas preguntas encuentren respuestas. Y quizás entonces la verdad sobre la luna sea aún más fascinante de lo que podríamos imaginar. Mientras tanto, es imposible ignorar que hay algo cautivador en la idea de que nuestro fiel compañero nocturno, ese que ha inspirado mitos, leyendas y observaciones científicas durante milenios, podría guardar secretos más grandes de lo que jamás pensamos. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas la luna llena brillando, pregúntate, ¿es sólo un satélite natural o es algo más? No te cuesta apreciar y llevar tus propias investigaciones, hipótesis o teorías, sólo no caigamos en la conspiración que ignora pruebas que refutan nuestras ideas. Sólo refinemos nuestro entendimiento.